¡Hola! Bienvenido al Holoceno. El futuro promete traer muchos cambios y con ellos nuevos desafíos para la humanidad. Probablemente ya has escuchado hablar de algunos de estos, como por ejemplo, cambio climático, ciberterrorismo, edición genética, colonización de otros planetas, etc. Pero hay un tema del que poco se habla, las nuevas formas de vida con las que pronto tendremos que relacionarnos y cómo éstas cambiarán todo lo que sabemos sobre biología y lo que significa estar vivo. Verás, existen dos pilares fundamentales de la biología que estos nuevos tipos de seres vivos contradicen por completo. El primero de estos fundamentos es que los seres vivos no surgen de la nada, sino que siempre tienen uno o más progenitores. Quizás ya sabías que compartimos el 96% de nuestro ADN con los chimpancés, pero ¿sabías que compartimos más del 50% de nuestros genes con los plátanos? Esto es porque todo ser vivo está inserto en una larga e interminable cadena de descendencia conocida como el árbol filogenético de la vida. No solo estamos emparentados de manera lejana con todos los seres humanos del planeta, sino con todas las demás formas de vida. Ni siquiera los clones, que en su momento estuvieron en el centro de una gran controversia por sus implicancias bioéticas, escapan de esta ley elemental de la biología. También ellos poseen un código genético que tiene millones de años de historia. El segundo fundamento de la biología es que los seres vivos están hechos de materia orgánica. Específicamente, se considera que un organismo está vivo si posee ADN propio y que es capaz de replicarlo. Es por esta razón que los virus, por ejemplo, normalmente no se consideran seres vivos. Ahora bien, ¿quiénes son estas nuevas criaturas postbiológicas que trae el futuro? La primera de las nuevas formas de vida es conocida como vida sintética. Los seres sintéticos son organismos vivos que han sido creados casi literalmente de la nada. A diferencia de todos los seres que han habitado este planeta, los seres sintéticos no tienen padre ni madre, tampoco son clones idénticos de un ser que existía con anterioridad. El ADN de los seres sintéticos ha sido diseñado y creado en su totalidad en un laboratorio. Los seres sintéticos ya son una realidad. El primero de ellos fue una bacteria creada en el año 2010 en el Instituto J. Brick-Venter en Estados Unidos y recibió el nombre de Microplasma Laboratorium. Desde entonces, la técnica se ha perfeccionado notoriamente y el año 2016 dio otro hito en la historia evolutiva de nuestro planeta. El nacimiento de JCVI-SYN 3.0 o la célula mínima, un organismo que cuenta apenas con el material genético mínimo necesario para existir y nada más. Ahora quizás te preguntas, ¿por qué alguien querría crear vida sintética? ¿Qué beneficios podría traernos? Los seres sintéticos podrían ser tremendamente útiles en todo tipo de aplicaciones. Las células sintéticas podrían ser programadas para realizar todo tipo de procesos bioquímicos. Podrían, por ejemplo, sintetizar vacunas, generar combustibles limpios, limpiar la atmósfera de nuestro planeta y un largo etcétera. Pero por sobre todo, la vida sintética podría enseñarnos mucho acerca de genética y biología. JCVI-SYN 3.0, la célula mínima de la que hablamos hace poco, por ejemplo, posee exactamente 473 genes. Los científicos han descubierto que estos son los genes mínimos necesarios para la vida. Sin embargo, aún no saben para qué sirven un tercio de ellos. Los seres sintéticos podrían enseñarnos mucho aún sobre los misterios de la vida y, por qué no, la muerte también. Por otro lado, la vida sintética, como cualquier tecnología, también posee un lado oscuro y podría ser una verdadera amenaza para nuestra especie. Así como los seres sintéticos podrían usarse para crear vacunas, también podrían ser usados para crear peligrosos venenos y patógenos. Por otro lado, es imposible saber qué efectos podrían tener los seres sintéticos en la naturaleza si alguna vez escaparan de sus laboratorios. Finalmente, el hecho de que los seres sintéticos y sus genes puedan ser patentados genera preguntas acerca de si es posible arrogarse el control sobre los bloques fundamentales de la vida misma y las consecuencias que esto podría tener. La segunda forma de vida completamente nueva con la que pronto tendremos que aprender a convivir son los cyborgs. Un cyborg es un ser que es en parte orgánico y en parte máquina. Por lo general, al escuchar la palabra, lo primero en lo que pensamos es en seres humanos con componentes robóticos, pero en realidad cualquier organismo que sea capaz de interactuar estrechamente con una pieza mecánica es un cyborg. Este video, por ejemplo, muestra un cyborg rudimentario que no es humano, una planta que es capaz de mover hacia la luz el pequeño robot sobre el que está montada. Al igual que la vida sintética, los cyborgs ya son una realidad en estos momentos. La mayoría de ellos son pacientes médicos que requieren de la tecnología para minimizar o prevenir discapacidades. Por ejemplo, algunas personas con problemas al corazón tienen implantes de microchip que miden su actividad cardíaca y previenen infartos. Otras personas que han perdido algún miembro poseen prótesis altamente avanzadas capaces de reconocer sus impulsos nerviosos y actuar como las partes que les faltan. Si bien es cierto que los cyborgs actuales pueden parecer un poco decepcionantes en comparación con la imagen que tenemos de ellos gracias a las películas y videojuegos, lentamente nos acercamos al umbral en que los implantes ya no sólo servirán para curar deficiencias, sino también para aumentar nuestras capacidades. Esa fue la idea de la diseñadora neozelandesa Dani Claude al crear este tercer pulgar robótico, el cual promete incrementar los límites del ser humano. Aproximadamente 35 mil suecos ya se han insertado microchips que les ayudan con todo tipo de actividades cotidianas al punto que el gobierno está evaluando la posibilidad de que los torniquetes del transporte público sean compatibles con estos chips implantados. Y para qué hablar de ideas como implantes oculares para tener una visión mejorada o la posibilidad de inyectar nanobots a nuestra sangre para que estos eliminen células malignas, limpien nuestras arterias y monitoreen y mejoren nuestra salud en general. El curso actual parece indicar que en un futuro no muy lejano, la mayoría de los seres humanos seremos cyborgs en algún grado, ya sea a través de prótesis, implantes de microchips o de nanobots. De hecho, algunas personas piensan que en realidad ya somos cyborgs. La pregunta es ¿cuántos componentes mecánicos puede llevar una persona antes de que deje de ser un humano y se transforme en otra cosa? ¿Serán los cyborgs tan distintos de nosotros como nosotros lo somos de los monos? Con esto llegamos a la tercera y última forma de vida del futuro, la inteligencia artificial. De todas las formas de vidas analizadas en este video, la inteligencia artificial es la más difícil de considerar viva. Esto, porque a diferencia de la vida sintética o los cyborgs, la inteligencia artificial ni siquiera necesita de un cuerpo físico. Normalmente pensamos en la inteligencia artificial como robots capaces de pensar por sí mismos, pero una inteligencia artificial es realmente más similar a un programa funcionando en un computador sin ser el computador en sí mismo. De hecho, una inteligencia artificial podría existir en el internet sin estar directamente vinculada a ningún ordenador. La razón por la que la inteligencia artificial podría ser considerada viva es porque, como cualquier otro ser vivo, una futura inteligencia artificial no solo sería capaz de resolver problemas, sino que tendría interés en mantenerse viva y sería capaz de reproducirse e incluso evolucionar. La idea de que en algún momento la inteligencia artificial alcanzará un nivel tan avanzado que ella misma tomará las riendas de su desarrollo tecnológico es conocida como singularidad y tiene el potencial de ser uno de los escenarios más catastróficos para la humanidad. Una máquina ultra inteligente podrá superar con creces a cualquier humano en cualquier actividad intelectual, incluso en el diseño de máquinas mejores. En tiempos recientes, muchas personas brillantes y visionarias han advertido sobre el peligro que la inteligencia artificial y especialmente la singularidad podrían representar para el futuro de nuestra especie. Once humans develop artificial intelligence, it would take off on its own and redesign itself at an ever increasing rate. Humans, who are limited by slow biological evolution, could compete and would be superseded. And it would be able to improve itself. Yes. That's where it gets spooky, right? The idea that it can do thousands of years of innovation. We're very very quickly. Yeah. And then we'll be just ridiculous. Ridiculous. We will be like this ridiculous biological shitting pissing thing trying to stop the gods. Ciertamente es posible que la singularidad sea beneficiosa para la humanidad y el miedo a un apocalipsis robot resulte ser otra pesadilla del fin del mundo sin fundamento. Pero ¿qué tal si no? La aparición de la inteligencia artificial podría significar un punto de inflexión no solo en la historia de nuestra especie, sino también en la historia evolutiva del planeta mismo. Los grandes saltos evolutivos que se han vivenciado en la Tierra siempre han sido precedidos por eventos catastróficos. El paso de los peces a los reptiles y de los reptiles a los mamíferos fueron posibles gracias a dos gigantescos eventos de extinción masiva, los cuales abrieron el camino para las nuevas y más evolucionadas especies. ¿Qué tal si la Extinción Holocena, el evento de extinción masiva en el cual estamos entrando ahora mismo, es el comienzo de una nueva era, dominada por una forma de vida desconocida hasta ahora? ¿Las máquinas? Sé que esta idea suena descabellada, pero algunos expertos como el astrofísico Lord Martin Rees creen que quizás deberíamos cambiar la imagen que tenemos de la vida alienígena. Según él, cualquier especie alienígena inteligente que siga un curso de desarrollo tecnológico similar al nuestro podría terminar siendo reemplazada por sus creaciones. Skynet ha become self-aware, en una hora it will initiate a massive nuclear attack on its enemy. El universo podría no estar lleno de vida biológica como imaginamos, sino de circuitos y metal. El futuro puede ser aterrador cuando nos ponemos a pensar sobre él ¿no es cierto? No tiene por qué serlo. Quizás las cosas a las que tememos, al mal uso que le podamos dar a la tecnología o el potencial de esta para destruirnos por cuenta propia pueden ser exageradas. Nuestros temores podrían no tener ninguna consistencia y mantenerse en pie solo gracias a nuestra ansiedad o nuestra ignorancia. Por otro lado, el futuro se construye hoy, en el día a día. Todos los días, muchas veces sin ni siquiera darnos cuenta, estamos sentando los fundamentos del mañana. Tener una idea de cómo es el futuro que queremos y el que no queremos, aunque sea apenas muy vaga, puede significar la diferencia entre dos mundos completamente distintos. Espero que este video haya logrado precisamente eso y hayas aprendido algo que desconocías. Si así fue, te invito a darle like y a suscribirte a este canal para estar atento a nuevas subidas. Aquí encontrarás videos sobre medio ambiente, ciencia y tecnología y sobre cómo tú puedes ser un factor de cambio. Revisa también el Instagram, arroba hola-holoceno. Muchas gracias por escuchar.